¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando digo Julieta, Julieta Díaz, para mí es como una nueva... Después vienen más. Bueno, ahora está la nueva, nueva, porque mi hija es de la nueva, nueva. Yo tengo 20, ella es de la nueva, nueva. Pero digo, bueno, ya te llevas cuántos años, comodines. Sí, sí, sí. Todo te vi. Cuando me pongo a pensar, creo que en todos lados te seguí. Mirá, mirá. Ahí está lo de los gestos bárbaros, no los cuentos bárbaros. Ah, no. Te leí como el traste. No, estaba mal escrito. No sos de la nueva generación. No, estaba mal escrito. No sos vos, es tu productora. No sos vos, soy yo. No, los gestos bárbaros. Los gestos bárbaros. ¿Dónde las estás haciendo? Contame primero. En el Teatro Picadero y estamos súper felices. Ese teatro es hermoso, los días jueves, o sea, mañana. Y fue, salió... Sí, mirá. No sé para dónde mirar, si para allá, para allá, para allá. Ay, sí, el elenco es hermoso. Y ya ven. Bueno, salió un poco del sueño de Valentina Bassi, que vimos un documental. Ella vio un documental con respecto a las difunciones mentales. Ah, mirá. Se lo dio y se lo dimos a Cristian Drutt, que es nuestro director, que es un sol. Nos juntamos los que siempre teníamos ganas de trabajar. Esa cosa que siempre que nos cruzamos decimos, yo quisiera laburar con vos de alguna vez, se dio. Y además, digamos, más allá de que se dio, lo dimos. Creo que una de las cosas maravillosas de los gestos bárbaros es que nosotros ya todos profesionales y gente que ya está trabajando hace un montón de tiempo, decidimos después de la pandemia, y yo igual estaba trabajando en Mar del Plata, y empezamos a juntarnos y a decir, bueno, hagamos lo que tenemos ganas de ser, hablemos de lo que tengamos ganas de hablar, sin producción, sin nada. Sí fue. Fue a pulmón y a encontrarnos como con los amigos a jugar un partidito de fútbol. Qué linda esta foto también, me encantó. Sí, con Valentina Bassi, mi amor. Que también es tan buena actriz. Bueno, y con Valen fue así, es nuestro cuarto espectáculo juntas. Este fue así, fuimos a hablar con Cristian Druth y con nuestro actor, Juan Ignacio Fernández. Y bueno, le encantó lo que le llevó. Valentina Bassi, Francisco Bertín, Laura Novo, obviamente, Ignacio Rodríguez de Lanca y Silvina Sabater. Silvina Sabater. En el Picadero, qué hermosa sala. Muy genios todos los, este, toda la gente que arma esto. Y después de la mano de Sebastián Blutrach, que es el dueño del Picadero, nos dio este espacio, que en realidad nuestra obra era para teatro off totalmente. Ah, ¿sí? Pero sí, es muy off. Es un lugar ideal para hacer teatro, aparte. Es hermoso el Picadero. Yo siempre digo que el Picadero tiene todos mis placeres, le falta a Blutrach la canchita de fútbol atrás. Porque está el teatro, después salís de la sala de teatro, comés algo rico porque tenés un restaurante que tiene una cocina espectacular. Le tomás unos vinos. Claro, y así todo junto. Cuando sacás el auto, te tomás el subter, tenés una cuadra, tenés 200 colectivos que te dejan ahí porque de Corrientes y Callao está una cuadra el pasaje. No, y además cuando caminás por ese pasaje, tiene algo como europeo, ¿no? Algo artístico. Y aparte, viste que ahora cuando empiezan los días lindos, no hoy, empiezan las mesitas afuera del Picadero donde podés tomar una cervecita. Y en la terraza también. También. Y la verdad es que el Picadero sí es un sueño trabajar ahí. Y siempre tiene espectáculos de calidad como este también. Y este es una obra de teatro realmente muy compleja, ¿no? Yo interpreto... ¿Cuánto hace que empezaron ya? Empezamos hace dos jueves. Nada. Tuvimos unas críticas buenísimas de la Nación, de muchísimos lugares y muy buenas. Y la verdad es que no es teatro comercial, digamos. La verdad es que cuando Sebastián nos dijo, sí, vengan, dijimos, ay, gracias, de verdad. Y sí, tiene esos gestos, ¿no? El teatro Picadero. Tiene como un intermedio entre el teatro comercial y el teatro... Y de calidad. Sí, y el teatro... Totalmente, totalmente, porque es un lugar emblemático de nuestra capital. Bueno, vamos a ir a un pequeño juego que tenemos preparado. Es una sopa de letras. Uf, soy malísima. Una sopa no es sopa, de verdad. Donde vamos a cargarla un poquitito. Te vamos a dar unas palabras y cada palabra que te vamos a ir poniendo... Mirá qué lindo todas las fotos que hicieron en las sesiones. Qué lindo. Sí, mirá lo que es. Además, ya en las sesiones se nota que somos personajes extraños. Yo hago de una madre, ¿ves que tengo un cochecito? Sí. Y cuando estoy en el cochecito se ve la mano un poquito tensa. Hago de la parte B de las madres, de la que nunca se contó. O que se cuenta menos, que es de las madres que no tiene empatía con su bebé y rechaza a su bebé. Difícil, ¿no? No debe ser fácil para vos hacer una cosa así. Difícilísimo. No, pero es muy catársico. ¿En serio? ¿Te viene bien? Y llegás a casa y le das un bebé. Ay, sí. Igual los míos ya están tan grandes que la maternidad, bueno, que te pasa en el polperio, ¿no? 16 y 21. No, no, mis hijos ya son enormes. Mi hijo hoy me dijo, ¡chomo! Y se fue. Igual. Bueno, esta es la sopa de letras que tenemos. Mirá. A ver. Bueno, actriz, obviamente. Sí. ¿Qué significa para vos ser actriz? Me parece que significa de alguna manera ir a los lugares afectuosos y conocidos. Yo soy actriz creo que desde que nací. Desde que nací acompañaba a mi papá y a todos los teatros, por todos los teatros. Y recuerdo, además, en el living de mi casa estar así y que pasen los actores, ¿no? Esta cosa de... Que para vos eran los compañeros de laburo del viejo y eran los amigos de mi papá. Claro. Pero yo entendía que era gente rara a la cual yo tenía ganas de ser un poco eso y a la vez entiendo mucho, por eso también quizás lo de coach, ¿no? Entiendo mucho a los actores. Me gustan mucho los actores. Me gusta estar entre nosotros, ¿no? Digamos, conversar de teatro, hablar de cine. Es una charla que a vos te hace bien. Y leer también, seguro. Y también compartir nuestras falencias. Porque creo que el actor tiene algo muy de... Inseguridades. Inseguridades y además que nuestro... Cariño que necesitamos. Sí, y nuestra... De alguna manera nosotros trabajamos con los sentimientos. Entonces, de verdad, somos un poco dramáticos, demás. Pero no porque hacemos un personaje, sino que tenemos como esa puertita va y ven. Viste que a veces nos dicen, no, pero la obra dura dos horas y después... Yo a veces estoy diez horas, pero cuando uno pone esos sentimientos, después queda medio como que vas a comer algo, pero después quedás como que de cama. Yo no, yo creo como muy eufórica. Un rato. Muy que quiero ir a comer, ir a tomar vino, ¿viste? Y después en un momento de la cena empiezo... Sí, 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 sí. Y es que caí. Está el cual, sí, está el cual. Pero me gusta, me gusta. ¿Tu infancia? ¿Dónde fue tu infancia, Laura? Mi infancia fue en Saavedra. No me digas que soy platense. No, no, no. ¿Por qué? No, porque mi papá era de San Lorenzo. Ah. Entonces siempre me digo que fui de San Lorenzo porque mi papá era de San Lorenzo. Pero no me interesa mucho el fútbol, ¿eh? Entonces haciste de platense. Bueno, lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. ¿Naciste en Saavedra? Este, pero fue una infancia muy de barrio. Me acuerdo que jugábamos mucho en el barrio, estábamos todo el tiempo en la calle. Casa Polka, ¿no viste que digo Casa Polka, la Casa Chorizo? Sí, era una casa con un típico PH con gente arriba, que vivía arriba una amiga, adelante un enemigo. En serio, mi hermana y yo. Yo tengo una hermana de un año y medio de diferencia y uno de 12 años, de la misma gestión de mis padres, que siguen cinco. Sí, sí, sí. Son tres. Increíblemente. ¿La mayor o sos la segunda vos? Yo soy la del medio. La del medio. La que tiene problemita. Bueno, pero hoy que hablamos, mirá, la del medio. Los tres somos hermanos mayores, decimos, todos fuimos porque somos hermanos mayores que no dicen, bueno, cuídala a Laurita. Porque el mayor siempre le dice que cuida al otro. El del medio tiene que... Pero yo como hermana del medio cuidaba muchísimo a mi hermana, ¿sabes? A la más grande. A la más grande. Sí, sí, sí. A Paula. Ajá. Sí, porque tenía anteojos y entonces a mí no me gustaba que la burlen. Ah. Ahora ya todos los chicos tienen anteojos, pero en ese momento no tanto. Entonces tenía como una cosa... No, sacabas pecho ahí como para... Mucha protección con mi hermana. Claro. ¿Y al más chico? Y al más chico fui como una madre un poco, porque imagínate que 12 años de diferencia era mucho. Claro. O sea que yo lo trataba como... Y tu viejo haciendo teatro. ¿Tu vieja es, por ejemplo, de las que por ahí iba a buscarlo a tu viejo después de... Toda la vida. Toda la vida. ¿A siempre? Mi mamá de Elena Novoa. Ah, entonces hay más mamá que nunca de tu hermano, vos. Sí, claro. Mi mamá vive hasta el día de hoy para mi padre. Ah, mirá. Era actriz, abandonó su carrera para dedicarse a sus hijos y su marido. Y su vida es mi papá. Es impresionante. ¿Cómo se llama mamá? Elena. Elena Neumann de Novoa. De hecho, ella era de familia judía, es de familia judía. Mi papá era goy, o sea, para los que no saben, católico. Y encima, actor, comunista, pobre, tenía todo. Mi papá. Y ella se fue de su casa para casarse con él a los dos meses. ¿Y cómo no te casaste con uno de los nuestros? Le habrán dicho la familia. Fue terrible y mirá todo lo que duró. ¿Cuánto haces? ¿Cuánto llevas de casado? Creo, soy bruta, no lo sé, pero creo que como más de 65 años. No, 65 años. Esperá, 65, sí, sí, 65 años que pasaron. Ah, qué barro. Se ve que los padres de ella no la pifiaron. No, no, la pifiaron. Sí, sí, sí. Cuando le decían, ese chico no te conviene, se ve que había amor. Y ahora dicen, ¿sabes que tenía razón? ¿Sabes que tenía razón? Ya no se lo pueden decir, pero bueno, algo de ellos se lo dirá. ¿Y Mar del Plata qué es para vos en tu vida? Mar del Plata, mirá, este año yo redescubrí Mar del Plata. ¿Ah, sí? Porque yo fui cuando era muy chica acompañando a mi padre y que nosotros no teníamos un mango. Entonces, para nosotros, cuando mi papá hacía, me acuerdo que creo que era matrimonios y algo más. Una de Mozart que actuaba mi papá y por él iba a Mar del Plata a hacer la... Era una vacación de la hostia. Pero para mí era un golazo, no lo podía creer. Claro. Tres meses de vacaciones, nosotros no entendíamos que mi papá trabajaba. Claro. Nosotros era vacaciones. Sí. Por lo tanto, había sido un lugar muy feliz, ¿no? Súper feliz. Después, cuando hice temporada yo como actriz que fue en Poliladron, la primera temporada marplatense, no la había pasado bien. Quizás porque era todo mucho. Mucha exposición. Mucha. Fue la primera, digamos, de polca fuerte, digamos. No, además nos sacaban, eran épocas donde nos sacaban con una combi. Sí, sí, sí. Nos tiraban, se tiraban de la camioneta, teníamos gente esperándonos que se tiraban encima, tipo estrellas de rock. Sí, sí, sí. Por lo tanto, este año, cuando volví, pude disfrutarla un montón, un montón. Este, tengo un amigo, Facundo, un amigo de Mar del Plata de hace muchos años, que también tengo una historia preciosa con él, que no había la cuento porque es larguísima. Este, pero era un admirador devenido ahora amigo, con una historia preciosa. Si querés te la cuento, ahora te la cuento. Facu, cuando me lo cuenta, tiene unas cabañas en Mar del Plata y por Instagram me empieza a invitar a las cabañas. Yo digo, qué raro, pero bueno, me voy. Este, y di muchas vueltas para aceptar, qué sé yo. Yo, bueno, fui con una amiga y en un momento Facu después le cuenta a mi amiga y le dice, ¿sabés por qué yo la quería invitar? Y mi amiga le pregunta por qué. Y me dice, porque yo una vez a los 15 años había, me había visto en, creo que Socorro, quinto año, no sé, porque Facu es más chico que yo. Ledo. Este, de Ledo. Le había gustado, o en Poliladro, o en Socorro, no me acuerdo. Este, parece que me había escrito una carta que averiguó, la llevó a mi casa con un ramo de flores y una carta, y yo en ese momento, Poliladro debe haber sido, le contesté, parece que lo llamé por teléfono. ¿No te acordás vos? No me acuerdo nada de todo esto que me cuenta Facu, que es amoroso. Pero el gesto le encantó a él. Claro, y le expliqué, le digo, no, vos no estás enamorado de mí, en realidad vos estás enamorado del personaje, de otra persona, yo estoy casada con un francés, no tengo nada que ver con eso, pero te agradezco un montón porque de verdad había hecho tanto, averiguado la dirección, y se fue colectivo, fue hasta mi casa, y bueno, y ahora somos muy amigos. Es que es fuerte, ¿no? Con la historia, ¿eh? Hermosa la historia de Facu. ¿Y Franco y Mora qué significan en tu vida? Y todo. Creo que es la frase del amor hasta que los muertes, hasta que los muertes los separe realmente. Con tus hijos. Esa frase para mí es con mis hijos. No sé si es... Esa cosa es decir, una prolongación de... Creo que es comprender el amor en todas sus dimensiones, ¿no? Con una pareja, uno a los padres a veces les recrimina, a las parejas se puede separar. De los hijos los consentimos. Y de los hijos... Los hijos son el amor para toda la vida, o sea, no hay posibilidad dentro de mi imaginario. ¿Cuál de los dos tiene más cosas tuyas que vos veas? Los dos tienen determinadas cosas y los dos son como... Sí, son una debilidad para mí. No, no, es como... ¿Y ves a alguno de los dos que quiera ser actriz o actor? Mora es actriz. Ah, ya es. Mi hija de 21. De hecho, el viernes va a ser una obra de teatro. ¿Dónde? Ay, qué mal. Fíjense en mi Instagram, por favor. No voy a la broca. Y ahí la acabo de poner. Ah. Porque es el viernes, hace una obra de teatro en un... Ay, fíjate. ¿Vas? Mirá, ella es una genial. Cecilia, sí, seguro. Sí, se está fijando, a ver. Sí, fíjate que está mi hija en ese teatro. Sí, voy, ya saqué entrada. Mil pesos sale la entrada. Ah, bien. Ya saqué dos. Muy bien. Y hace un espectáculo con dos amigas. Ella es Mora Segade, con Ana Fantoni y Anita Bellatti. Y es que bien. Es una maravilla lo que hace. Además, estudia en la FUC Cine, directora de arte. Ah, completísima. ¿Y Franco? Y Franco tiene 16. Como el mío. Es como que todavía no sabemos que va a... Está fetecando la primavera hoy. Está fetecando la primavera. Tal cual. No me da pelota por momentos y es mi debilidad total. Lo amo. Es fuerte. Bueno, ahí veo a María Marta. Qué fuerte que fue lo de María Marta, ¿no? Porque uno puede componer un montón de personajes, pero cuando uno tiene que componer algo tan emblemático que está en el inconsciente colectivo de todos y que todavía no se terminó de resolver, es una... Más allá de una creación, es una responsabilidad para vos, ¿no? Sí, es una responsabilidad. Sí. Y es verdad. ¿Cómo hiciste? ¿Qué tuviste que leer? ¿Tuviste que ver cosas de ella? ¿Cómo hiciste para componer? Alguien tan difícil, ¿no? En principio... Que lo tenemos tan grabado todos. Sí, fue como un caso muy fuerte y había que meterse en principio. Yo sentí que me metía con mucho respeto, ¿no? Con mucho amor y con mucho respeto. Pero así sos. Y deseando... Sí, bueno, qué sé yo, qué sé yo, pero... Pero... Ay, mirá, ahí vemos imágenes de María Marta. Fue muy difícil. ¿Se sentí en los escenarios naturales? No, pero el lugar era muy parecido. Es que ahí, bueno, esa escena de la bañera fue terrible porque había que, bueno, meterse en la bañera. Y hicimos también todas las hipótesis posibles con respecto, o sea, que filmar todas las hipótesis. Y toda la cosa de estar inmóvil mientras que los actores se están moviendo alrededor, supuestamente inmóvil y supuestamente, bueno, con encarnar a una persona que está muerta. Fue súper complejo. Y yo deseaba todo el tiempo, fue muy impresionante, porque la foto que después elige HBO para hacer las gráficas era una donde yo lo que más me preocupaba del personaje decía ojalá que pueda pedir luz, ¿no? Y pedir que se aclare y que esto ayude a que se aclare. Y la primera entrevista que me hacen, que creo que fue de La Nación, me dice la periodista, es impresionante como tus ojos están como pidiendo ayuda. De la foto de la fiche, nada más. Yo dije, guau, justo era... Bueno, pero viste que así no, acá no. Así no, pero digo, vos lo creás. O sea, yo, por ejemplo, digo, si yo fuera el director del casting, digo, el Novoa. Pero ahora decís Novoa, no sé si André. No, cuando tenía 8 años no te veía. No, 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 pero digo, bueno, igual las chicas del casting son unas divinas genias. Sí, sí, no, no. Pero a mí me encanta no parecerme del todo a otras personas y poder poner tan al servicio... No hay que ser distante a lo que uno sabe de esa imagen. Lo mismo que hace el personaje de Carrascosa. Lo que hace... Lo que hace... La rale está estupendo. Es extraordinario lo que hace. Es estupendo lo que hace. La rale es una parte de un actor extraordinario. Yo no sé, yo digo, en algún momento me imagino que el verdadero Carrascosa lo tiene que haber llamado porque es muy... No sé cómo siguió eso. ¡Ay, ay, está lo de Mora, los amo! ¡Ah, viste lo de Mora! ¡Ah, en alternativa teatral está! Pero no dice, ¿no? Más a la moda o más que... Ah, no dicen qué teatro. Pero bueno, miren lo que es. Esa es mi hija. Ese saco es mío. Quiero decir que me pasa mucho con el teatro independiente de mi hija que... Es como que es volver a los comienzos de uno mismo también, ¿no? Empiezo a mirar, estoy en el escenario y veo que pasan mi saco de piel, mis cosas. Sí, es muy impresionante verlas. ¡Qué hermoso! Estamos a la moda, viernes. Estamos a la moda y viernes. Mirá, qué hermoso. Entradas por alternativa teatral. ¡Ay, mirá qué propaganda le hacemos a la piche! ¡Ahí está, rebote! Yo ahí estaré, ahí estaré. Bueno, ¿vos sos paciente como para escuchar los audios en su velocidad normal o con determinadas personas lo pones en 1.5 o en Pordo? La verdad. Mirá, me pasa con mi hijo que lo tengo que ralentar porque habla tan rápido que no le entiendo nada que le digo, Franco, vos haces como el porocho tenés. Hoy le voy a decir por qué. O sea que algunos no, según la persona. Y otros sí, te lo mando rápido porque ya... Hay alguien que te dejó un saludo. ¿Lo vamos a pasar rápido? No, 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 no. No, 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 no. Te lo ponemos en porocho como vos se lo pones a tu hijo. A ver si llegás a adivinar. Y si no adivinaste, lo vamos poniendo... ¡Ah, tengo que adivinar! Tenés que adivinar. ¡Ah, buenísimo! Y te dejó este mensaje. Es alguien que sé que te quiere. Así que por eso buscamos a esta persona. A ver, ¿qué le digo mensaje a la queridísima Laura Nova? Hola, Laurita, ¿cómo te va? Te mando un abrazo enorme. Te recuerdo siempre muchísimo. Hemos trabajado juntas durante un año. Después hemos hecho otras cosas, pero esos dos personajes fueron inolvidables para mí. Tremendos. De una creatividad, de una diversión, de un placer enorme. Así que te recuerdo con mucho, mucho, mucho amor y mucha admiración. Hemos disfrutado. Bueno, un abrazo fuerte, fuerte y te quiero muchísimo. ¿Sabés quién es? ¡Vicky Lavos! ¡Sí! ¡Qué grosa! Muy pocos los sacan de una, ¿eh? Son muy fuertes. Yo no vi eso. Era lo de la madre hija. No, es que era extraordinario lo que hacíamos. ¡Qué laburo! Fue impresionante. Era una tira de las 2 de la tarde, 3 de la tarde. ¿De Canal 13? ¿De Canal 13? Sí, sí, era de Polka. Mujeres de nadie. Mujeres de nadie. Y yo hacía de una hija lesbiana y ella, una madre que no podía soportar, castradora, que no podía soportar que yo sea lesbiana, adelantadas. Porque en ese momento, a las 2 de la tarde, hablar sobre esos temas era fuerte. No, no, pero me acuerdo que uno miraba esa novela y esperaba esas escenas porque era un duelo actoral, cuando digo duelo no digo de competencia, sino de ver esas dos maravillas que componían ustedes. Pero además que pasaba energéticamente que nosotros teníamos un decorado que se grababa los viernes. Para la gente que no sabe, muchas veces las novelas no se graban como van, sino que te meten todas tus escenas en el decorado. Todas las escenas que van en el patio, todas las escenas que van en un boliche. Entonces, nosotros teníamos en general, los viernes eran nuestro día. Claro. Y los técnicos venían quemadísimos y el viernes era el día, no, era la joda. Estábamos todos felices, las cámaras se trepaban a escaleras y querían, no, este plano es mejor. Estábamos todos creativos. Qué lindo eso. Con Vicky decíamos, hoy la hacemos estilo Lorca, dale Lorca. Y nos poníamos a hacer, fue, la pasamos muy bien. Bueno, primero agradecerle a Virginia Lago este mensaje y ahora vamos a escuchar cómo corresponde a la velocidad de nuestra queridísima actriz vecina de mi barrio de San Martín. Ahí está. Ah, Vicky. Hola, Laurita, ¿cómo te va? Te mando un abrazo enorme. Te recuerdo siempre muchísimo. Hemos trabajado juntas durante un año, después hemos hecho otras cosas, pero esos dos personajes fueron inolvidables para mí. De una creatividad, de una diversión, de una, de una, no, de un placer enorme. Así que te recuerdo con mucho, mucho, mucho amor y mucha admiración. Hemos disfrutado. Bueno, un abrazo fuerte, fuerte y te quiero muchísimo. Qué lindo. Una actriz, ¿eh? ¿Sabés qué? Una de las cosas maravillosas que te da esta profesión es que uno es cholulo de la gente con que después trabaja. Tal cual. Entonces, la verdad es que haber trabajado, tengo la suerte de haber trabajado con muchos, pero con Vicky fue realmente un placer. Un placer. Tuvimos entre manos, queríamos hacer una obra de Tennessee Williams y al final no la pudimos hacer. Me acuerdo que fue nuestro proyecto en el San Martín, verano y humo, íbamos a hacer. Lo hiciste en el Zoo de Cristal. Hice el Zoo de Cristal antes. Antes, una maravilla. Y ahora los gestos bárbaros, ¿eh? Los gestos bárbaros, ahí está, mirá. En el Teatro del Picadero. Los jueves a las 20 horas. Ahora sí. Entrás por plateanet.com. Esto los jueves, pero los viernes van a ver a la hija. En el pasaje santo de Cépolis. Toda la familia, ahí está completa. Así que, Laura, te vamos a regalar la tacita para que te lleves al camarín de... Me jodés. ¿En una de estas? Dije, qué piola, qué divino. Así como vos sos cholula de otro, hay gente que también le gusta trabajar con vos. Así que es un placer haberte tenido con nosotros. Y rompele a todo en el Picadero. ¡Ahí está fría! Bueno, hace un poco de frío. Yo creo que estoy con el blazer. ¡Claro! Señoras y señores, Laura, no vos estuvo con nosotros. Te esperesaste. Lo que está bárbaro. Los jueves a las 20 horas. Ellos ya lo saben, en el Picadero. Usted atraso. ¡Ya volvemos! ¡Yes! ¡Ya volvemos! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!